SER PODCAST Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, hoy hacemos las cuentas de la deuda. ¿Cuánto más pagamos por cada crédito? Por las nubes. Me parece que es desinvergüenza. Está todo el mundo ahora mismo con este análisis. El de no se puede pagar, no se puede pagar lo que se debe. Tienes que ir buscando los low cost. Está a unos 68. Y el coste de la deuda se duplica. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Exactamente esto. Que las deudas que teníamos son el doble de caras. Que si en el año 2021, cuando empezaron a subir los tipos de interés, eran del 2,3%, los intereses que pagábamos, ahora son del 4,6%. Exactamente el doble. Y en el crédito nuevo, la media es del 5% de intereses. Así que, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un interés mucho más caro. Lo sabíamos ya. Pero es que da igual el interés que midemos. Todos son más caros. Comprar vivienda. Los intereses se han triplicado. Han saltado del 1,5% a casi el 4% a fecha de hoy. El crédito a las empresas se ha duplicado. Era del 3%, el coste antes de que empezara la subida, ahora está entre el 5% y el 6%. Y el crédito al consumo, que era ya caro, rematadamente caro, ahora está rondando el 8%. Así que, ¿qué tenemos? Todas las deudas son más caras. ¿Y qué efecto tiene esto? La media, como la cuestión de los pollos, dice, si yo me como dos, tú ninguno, nos hemos comido un pollo cada uno. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. La media dice, la presión ha caído. ¿Por qué? Porque quienes tienen dinero han saldado sus deudas. Y las han ido amortizando. Especialmente las hipotecas. La tasa de ahorros ha caído. Casi tres puntos. Y las familias que pueden. Cada día estamos mirando el Euribor, confiando en que en 2024 todo se normalice y poder volver a ir un poco más desahogado. Pero hemos llegado a pagar casi 1.600 euros. O sea, una locura. Cuando me revisen la hipoteca, me va a subir. Las familias que pueden han ido amortizando hipoteca. Insisto, se ha vaciado la hucha. La tasa de ahorro ha caído 2,8 puntos. Está ahora mismo en el 9,1%. Y quienes tienen dinero han podido amortizar, intentar aparcar este encarecimiento de los tipos y han salido adelante. Unos 300 euros lo hay que se los quite. Se ha notado con respecto del año pasado, que fue la revisión, sí que la he notado bastante. Pero, ¿qué ha pasado al otro lado? Clases medias hacia abajo. Este es el problema que tenemos. Quienes no pueden, han visto cómo se dispara el estrés financiero. Estrés financiero es tener que dedicarle más del 40% de lo que ganas a pagar deudas. Pues bien, el número de hogares vulnerables ha aumentado. Era el 10% en 2020. Es el 11,2% ahora mismo. Y es cierto que no es mucho, pero es muy significativo dónde está. Está en clases medias hacia abajo. Y el número de hogares que se han deudado es exactamente este, el de las clases medias hacia abajo. Y era del 16% antes, es de casi el 20% ahora. Uno de cada cinco hogares está asumiendo riesgos. Riesgos, deudas, cada vez más caras. No llegamos al final de mes, casi. Hay que mirar lo que compras, lo que gastas en supermercado, lo que gastas en el ocio, sobre todo. O sea, inviable. Con los sueldos que tenemos, el nivel de vida que hay, y para poder subsistir, para poder vivir. Ahora trabajo para sobrevivir, más no para ahorrar. Este es el fenómeno del estrés financiero. Sí que estoy llegando a fin de mes, gracias a Dios. En otros momentos me ha costado, pero en este momento sí que estoy llegando. De momento la gente sigue pagando. Y ese es el de momento, de momento uno sigue haciendo frente a los créditos, porque el crédito dudoso ha aumentado un 4,2%. Pero dudoso no significa impagado. Significa solamente que hay temor sobre si se va a poder pagar o no. He vivido siempre ajustado las posibilidades que me ha ido marcando mi salario. Y yo siempre pienso, la típica familia que tenga los dos miembros que trabajen, un sueldo normal, que tengan que pagar una hipoteca, un alquiler, que tengan dos hijos, pues realmente tendrán problemas serios para llegar a final de mes. No los tendrán, los tienen. Esto es lo que hoy dice el Banco de España. Y este es el problema que tenemos en España. Las cifras agregadas dicen, todo va bien, se está reduciendo la deuda, no pasa nada, estamos reduciendo un poquito el ahorro. Pero cuando uno mira específicamente dónde está pasando esto, tenemos un problema. Tenemos una alerta de clase media hacia abajo. Lo mismo ocurre con las empresas. Si uno mira el total de las empresas, el total de las empresas está más o menos razonablemente bien. Pero están aumentando las empresas cuya situación financiera se ha deteriorado. Hasta el 18%. Es decir, una de cada cinco. Ha visto cómo esas cuentas se deterioran. ¿Disminuye el número de insolvencias? Sí, en general. Y las pequeñas, pequeñas empresas, no las pymes medianas, sino las pequeñas, pequeñas realmente, están empezando a tener algunos apuros. Así que este es el paisaje ahora mismo. El de una fotografía general más o menos razonable y el de un problema particular de clases medias y de empresas pequeñas. ¿Y a partir de aquí qué? Pues a partir de aquí hoy había una cita clave. La cita clave era la del Banco Central de Referencia, la Reserva Federal. Y todos los indicadores han empezado a señalar una fecha. A partir de marzo empezaron a bajar los tipos. Hoy lo decía así la banca, la banca comercial, la banca Botín, por ejemplo. Bueno, el Ribo está bajando y a partir de marzo-abril entiendo que ya empiezan a bajar. 100 puntos básicos, una hipoteca media, 80% long to value, puedo dar el número exacto por ahí, son más o menos 870, 840 euros al año, que son 70 euros al mes menos. Y esto mismo es lo que parece estar sugiriendo una Reserva Federal que no quiere hablar de fechas, que sigue sin querer aclarar si van a ser 3, 4, las bajadas de tipos, pero hoy la Reserva Federal, a las 8 de la tarde, decía que los tipos se quedan como están, pero que, de momento, gota a gota, indicador a indicador, todo parece adelantar que habrá bajadas de tipos y que quizás sean más de las previstas. De nuevo, 3 son las previstas, quizás acaben siendo 4, desde luego nunca 6, como es lo que está descontando ahora mismo el mercado. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la clave ahora mismo, esta es la duda ahora mismo y este es el chequeo a la deuda ahora mismo. Las viviendas se han disparado de precio y el crédito disparado. El crédito a las empresas ha saltado también y el crédito al consumo ha saltado también. Y hasta ahora lo que teníamos era, bueno, algo que lo compensaba. Uno podía meter el dinero en letras y eso pagaba más. Pero si los tipos empiezan a bajar, también empiezan a bajar las rentabilidades que los inversores cobran. Así que lo que tenemos es una carrera contra el reloj. Sí, si todo esto va a permitir o no pagar las deudas que tenemos. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy hemos visto a la Reserva Federal y estamos viendo a la banca comercial sugerir qué va a pasar si todo aguanta hasta marzo. Esa es la fecha, todo aguanta, ¿no? Sí, hasta marzo no se prevé que empiece a notarse de forma sostenida esta bajada de tipos y que eso se traslade a lo que pagan las familias y las empresas por sus deudas. De hecho, el mismo Banco de España en el informe que ha publicado hoy pone fecha a cuándo se notará esta bajada del Euribor en lo que se paga fin de mes por la hipoteca y dice que las revisiones pasarán a ser a la baja en marzo de este año, sobre todo para las hipotecas que se renuevan una vez al año. Será una rebaja gradual porque las rebajas de tipos también van a ser de forma consecutiva, por lo tanto, se van a trasladar de manera gradual. Primero se notarán unos pocos euros, pero a final de año puede empezar a ser notable esta rebaja en las cuotas hipotecarias. En todo caso, hay que aclarar, lo hacen todos los bancos, que se seguirá pagando ahora más de lo que se pagaba por los créditos y por las hipotecas que antes de la pandemia, porque los tipos de interés, aunque bajen, no volverán a los niveles en los que estaban en 2019 o 2020. ¿Esto significa que nadie va a notar a partir de ahora que les sube la cuota de su hipoteca? Pues no quiere decir eso, porque el mismo Banco de España calcula que aún hay un 7% de las hipotecas en España que tienen pendiente una subida de unos cuantos euros más en su cuota mensual durante este mes de febrero o incluso el mes de marzo. Pero sí que estamos a las puertas de que la bajada de tipos se empiece a notar en lo que se paga por los créditos. 7% de esas hipotecas todavía están pendientes de tener subidas de 100 puntos básicos, dice hoy el Banco de España. Así que todavía tenemos, insisto, una parte que todavía va a sufrir un poco más y la cuestión es después de escuchar a la Reserva Federal si marzo, abril, mayo, si llegada a esa fecha todo esto aguanta. La clave se llama mercado laboral y mientras el empleo esté aguantando las deudas están sosteniéndose. A estos niveles, insisto, el crédito hipotecario se ha triplicado, el crédito a las empresas se ha duplicado y el crédito al consumo, que es el que más engorda ahora, está rondando niveles del 8%. Este es el paisaje de cómo está nuestra deuda y luego está el paisaje de a quién le pagamos nuestras deudas y el ganador. Los ganadores están siendo, sin ninguna duda, los bancos, especialmente los grandes bancos. Hemos hecho unos beneficios récords, tan importante como los números es la manera de hacerlos, hemos hecho estos números de la manera correcta, creciendo un cliente... Hoy el Santander presenta beneficios 11.076 millones de euros. Es muy importante en paralelo que seguimos invirtiendo para mejorar el banco a futuro y asegurar que estos resultados... 2023 ha sido año récord y 2024 lo va a volver a ser, decía hoy Ana Botín. El 23 ha sido bueno, el 24 va a ser aún mejor. No va a ser un año fácil porque prevemos que la economía se desacelere, prevemos que los riesgos geopolíticos sigan, no es fácil ver que esto vaya a menos... Si se han ganado 11.000 millones en 2023, el Santander apuesta que ganará 12.000 en 2024. Nuestra escala global y local y los planes para apalancarnos aún más en estas fortalezas se traducen en unos objetivos ambiciosos. ¿Qué está ocurriendo aquí? No sólo el Santander. Todos los bancos están aumentando sus márgenes. Están cobrando más porque esa subida de tipos efectivamente ha disparado los créditos de empresas y sobre todo hipotecas. Están cobrando más a quienes tienen deudas. No están retribuyendo mucho más el ahorro. La mayoría de los bancos está cobrando más pero no pagando mucho más. Y eso explica que solamente esta semana las tres grandes entidades que han presentado cuentas sumen 20.000 millones de euros en beneficios. Esto es lo que han reportado hoy el Santander, ayer el BBVA y la semana pasada Banco Inter. Con esas cifras Jordi Fábrega lo que tenemos son unos resultados absolutamente abrumadores hoy en este caso en concreto los del Santander. Sí, es digamos repetir el patrón en todos los bancos. Hoy le ha tocado el turno al Banco Santander presentar estos beneficios de 11.076 millones de euros durante el año pasado. Como dices es el mayor beneficio de su historia. Todos los márgenes del banco suben más de un 10%. Uno de los que más se incrementa es el margen de intereses que ha subido un 12% en el último año según los datos presentados por el Santander. También se incrementan los ingresos por comisiones que han crecido un 5% en el último año. Esto a escala global. Si miramos los datos de España son incluso mejores. El margen de intereses crece más de un 40% y el banco en general ha ganado 2.370 millones de euros solo en España. Es un 52% más que en 2022. Con estos beneficios calculan los directivos del Santander que el banco pagará por el impuesto a la banca 338 millones de euros. Esto es lo que tenemos. E insisto, ahora el reloj con todo este balance de deudas a un lado quienes ingresan al otro quienes pagan con todo este balance de deudas la fecha después de escuchar a la Reserva Federal empieza a ser marzo. Si todo esto aguanta hasta marzo todo esto aparentemente aguanta. Rosa Duce economista jefe de Deutsche Bank ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y esto aguanta hasta marzo? Bueno, es que de hecho lo que es el que bajen en marzo no está muy claro. De hecho, si miramos los indicadores de la economía americana realmente lo que se ha producido durante la primera parte de este primer mes del año es que en general todos los indicadores han sido mejores con lo cual puede que no sea marzo puede que sea abril o mayo está claro que la Reserva Federal quiere bajar los tipos pero va a estar muy pendiente de los datos. ¿Esto aguanta hasta abril hasta mayo? Sí, de hecho la economía americana y también la europea han sorprendido en el año 2023 con un crecimiento mayor de lo esperado fundamentalmente porque es verdad que las cifras de precios de inflación han ido poco moderándose estamos por encima del 2% pero desde luego nada que ver con lo que teníamos en el año 2022 y también hemos visto unas subidas salariales con lo cual al final los salarios reales han subido y esto ha permitido que pese a los altos tipos de interés las economías se han aguantado la economía americana pues hemos visto toda la semana pasada que fue mejor de lo esperado y esta semana hemos visto en Europa datos pues es verdad que en Alemania son malos pero en España han sido mejores Tenemos cifras agregadas buenas tenemos sin embargo clase media y de ahí un poco hacia abajo algunas señales de alarma ¿podemos tener un problema por abajo o mientras se sostenga el empleo incluso por abajo se sostiene esto? La clave efectivamente lo has dicho es que el empleo se está comportando bastante bien de hecho para España esa cifra de tasa de paro es baja si tenemos en cuenta efectivamente el crecimiento que estamos viendo y el que estamos apuntando que va a ser menor para este año 2024 por tanto de hecho parece que hemos pasado lo peor porque como bien has estado comentando los tipos de interés se espera que bajen y que efectivamente a partir de marzo como ha dicho el Banco de España pues empiecen a revisar muchas hipotecas esas hipotecas se revisen a la baja por tanto el punto álgido de los tipos de interés ya lo hemos pasado y efectivamente parece que los bancos de interés han conseguido su objetivo inicial que era reducir las tasas de inflación intentando que la economía no entrara en recesión y de momento al menos en Estados Unidos desde luego en España pues se ha visto que se lo han ido consiguiendo esto es lo peor ha pasado lo peor desde el lado de quienes tenemos deudas tenemos hipotecas tenemos créditos le pregunto por el otro lado el de quienes las cobran el de la banca estamos viendo que hay un cierto aumento de la dudosidad pero vuelvo a decir la dudosidad que el crédito sea dudoso no significa que el crédito está impagado significa simplemente que entra en esa en fin carrera de la incertidumbre y es verdad que está aumentando cierto nivel la dudosidad pero no están aumentando los impagos la banca se salva también en esto es que realmente lo has dicho las tasas de morosidad se están manteniendo muy bajas precisamente porque el empleo se está comportando bien lo que estamos viendo en los últimos dos años desde que han empezado a subir los tipos de interés es que ese ahorro acumulado que teníamos durante la pandemia pues muchas familias lo que han hecho es dedicarlo a reducir hipoteca por tanto realmente la deuda de las familias y la deuda de las empresas a día de hoy es la mitad de la que teníamos en el año 2007-2008 por tanto si encima se han dedicado en estos últimos tiempos a ese ahorro acumulado a dedicarlo a bajar deuda por eso también se ha podido sostener mejor la economía y esto es algo que realmente ha favorecido el que se haya comportado las economías mejor desde el punto de vista ya digo desde ese otro lado desde el punto de vista de la banca la banca ha obtenido grandes beneficios de esta subida de tipos evidentemente se retribuye más el dinero y evidentemente la banca gana más pero si ahora los tipos empiezan a bajar 2024 va a ser un año menos bueno para los bancos a ver la margen de intereses es precisamente lo que se ha lo que se ha disparado se ha comportado mejor en el año 2023 en el año 2024 estamos esperando que los tipos bajen por tanto ese margen de intereses no debería ser tan alto en cualquier caso como no esperamos ni los analistas ni yo creo que nadie que los tipos vuelvan a estar en niveles del 0% que es lo que realmente penalizaba a los beneficios bancarios pues el hecho de que los tipos de interés se mantengan en términos positivos permite que los margen de intereses también sean positivos es decir que seguirán ganando dinero quizá no tanto pero todavía en positivo sí lo normal es que en un entorno de tipos de interés el sector financiero se comporte bien porque es un entorno es el entorno normal es el entorno en que el margen de intereses la diferencia entre lo que tú pagas con lo que cobras pues lo que te da esos beneficios economista jefe de Deutsche Bank Rosa Duce gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los negocios un abrazo gracias a vosotros hoy este es el estado de la deuda doméstica y el estado de la deuda empresarial para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER o de un podcast o tu plataforma de audio favorita